Hola, estoy aquí con José y con Juanqui, ¿verdad? Y les cuento que estamos parados en una chacana. La chacana en quichua significa escalera. Y tiene cuatro elementos que son, vamos a ver por los colores. ¿Cuál era el rojo? La tierra. La tierra, muy bien. ¿Y el azul? El agua. El agua. ¿Y el verde? El aire. El aire. ¿Y por último el amarillo? El azul. El fuego. Díganlo allá fuerte. ¿Qué es el amarillo? El fuego. El fuego. Son los cuatro elementos y eso lo representa nuestra cultura indígena. No se olvide, esta es, ¿cómo se llama? La chacana.